Buena gente qué tal nada un vídeo cortito para que vean la polinización del maracuyá está la vejita como estaba polinizando la flor y a la derecha lo que será dentro de unas semanas del fruto del maracuyá esta planta necesita treparse así que siempre busca un árbol o una estructura como este para trepar y florecer y ahí vemos más frutos colgando por aquí también más flores a contraluz